El Euribor sigue dando un respiro a las hipotecas en pleno verano. Este mes de julio acumula ya cuatro descensos consecutivos y ha cerrado en el 3,52%, más de una décima por debajo del 3,65 de junio, lo que supone el mayor recorte intermensual en lo que va de año. De esta manera la tasa de referencia interbancaria ha alcanzado su menor valor desde enero de 2023, cuando el ciclo de subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo estaba todavía a medio camino. Así, con un ejemplo práctico, quienes tengan una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y un diferencial del 0,99 más el Euribor y revise su tipo de interés ahora, registrará un descenso en su cuota de 56,6 euros al mes, lo que supondría casi 680 euros al año.